Una vez tenemos la lista ya desarrollada, vamos a tomar un tiempo para que el nuevo socio pueda aprender una forma sencilla de invitar. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante aprender y enseñar e invitar al nuevo socio? Porque si no le enseñas, tomaste un tiempo para hacer la lista, tiene 100 nombres en la lista y tú sabes lo que va a ocurrir. Los va a enviar todos al cementerio. ¿Por qué? Porque él no sabe. Es como un niño. El nuevo es como un niño. No sabe. ¿Y qué es lo que va a hacer el nuevo? Va a invitar hablándole a las personas de los productos, de Transfer Factor, de todos los productos, de la empresa For Life, de Social Economic Network, de redes de mercadeo, de multinivel, de Richard Powe. Le va a hablar del cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Le va a hablar de Eric Goff y le va a dar una cátedra de lo que es multinivel y lo mató. ¿Por qué? La culpa la tuve yo. ¿Por qué la culpa la tuve yo? Porque no le enseñé lo que es el concepto de la invitación. El concepto de la invitación tiene que ser sencilla, simple, como una invitación. La palabra dice invitación. Míralo de esta forma. Tú te vas a casar y vas a hacer una boda. Y en la boda, ¿cómo tú invitas? Tú pones los nombres de los novios, pones la fecha, el lugar donde los novios se van a casar y le haces la cordial invitación a las personas que le invitas. Pero tú no le vas a dar en esa invitación una explicación detallada que la novia se va a vestir aquí con una flor de color rosa, un traje color negro o blanco, o que el novio va a estar con un chaqueta naranja. Tú no le vas a dar que el bizcocho es de chocolate, que vas a tener mariachi. Tú no le das detalles. Simplemente tú lo invitas para que venga la boda. De igual forma es la invitación. Lo invitamos a que venga a escuchar una oportunidad. Así es la invitación. Una oportunidad. Próximamente estamos trabajando, quiero que sepas, con nuestra aplicación. Y en la aplicación hemos diseñado unos modelitos ideales que van a salir pronto en esa aplicación. Son unos modelos para invitar las diferentes categorías. ¿Cómo invitamos a una persona que está en la lista caliente? ¿Cómo invitamos a un conocido? ¿Cómo invitamos tal vez a alguien con la ayuda de nuestro patrocinador? Hay varias formas y varias vías para hacer la invitación. Pero hoy te voy a dar un modelito sencillo. Cuando yo estoy haciendo la planificación, le digo a mi amigo Pedro, digamos que Pedro es la persona que estoy haciendo la planificación, le digo, mira Pedro, de estas personas de la lista vamos a coordinar dos presentaciones. Es muy importante que tú le coordines dos inicialmente, dos, después pueden ser más, pero dos de inicio. ¿Y por qué dos presentaciones? Porque esas personas las vamos a invitar a esas dos presentaciones porque vamos a tener opciones. Porque a veces si invitamos a alguien para el lunes y a ese lunes esa persona está ocupada, entonces tenemos que tener una segunda opción de invitación para que la persona, si no puede el lunes, por lo mejor le invitamos para el jueves. Y entonces sí le ponemos las opciones para que él decida. Pero eso lo tenemos que coordinar de antemano, previamente, al hacer la llamada de invitación. Y entonces tú vas a estas personas de la lista, de la lista caliente, que por lo general siempre yo empiezo con la lista caliente. ¿Por qué? Porque es más fácil para el nuevo. Porque son sus amigos, son sus familiares, son sus vecinos. Para él va a ser mucho más sencillo la invitación y va a tener menos miedo que cuando invita tal vez a un conocido, como puede ser su jefe, como puede ser su doctor, como puede ser el maestro de su niño, que no hay una estrecha relación. Y tal vez ahí le da el frío olímpico del miedo de invitarlos. Entonces ya es un poquito más complicado y por eso tengo que enseñarle un modelito de cómo hacerlo. Pero sí le digo, mira, vamos a invitar a todos tus amigos cercanos lo más pronto posible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a llamar a Juan y lo llama. ¿Y qué vas a hacer primero? Lo saluda. Como siempre has saludado a Juan, tienes que ser tú mismo. No te pongas muy rígido, porque a veces nos ponemos muy rígidos. Y es normal al principio porque no tenemos la seguridad y la confianza. Pero sí le decimos, mira, vas a invitar a Juan y primero lo saluda. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Y luego lo vas a preguntar si tiene un minuto. ¿Por qué si tiene un minuto? Porque a lo mejor Juan está ocupado y uno no puede atender bien. Es importante que nos escuche bien. Ah, sí, 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 cómo no. Ah, pues déjame contarte por qué te llamo. O sea, tú estableces, saluda, estableces que si tiene un minuto para saber que no esté ocupado y luego le vas a expresar el porqué de la llamada. Déjame contarte por qué te llamo. Mira, se me ha presentado una gran oportunidad que inmediatamente la ve y pensé en ti. Oye, Juan, si yo te dijera que sin tú dejar lo que estás haciendo en tus horas libres, desde tu casa tú puedes desarrollar una segunda fuente de ingreso que puede ser igual o mayor a la que tienes. ¿Te interesaría lo que vamos a hablar? ¿Qué tú crees que Juan me va a decir? Por supuesto que sí. Eso no falla. El sistema no falla. Juan te va a decir sí. Y la segunda pregunta que te va a hacer, que tampoco falla, ¿de qué se trata? Él te va a decir, por supuesto que sí. Pero, Emilio, ¿de qué se trata? ¿Y qué tú vas a hacer? Dice la invitación, el modelo, que siempre se cubre la objeción y se lleva al cierre de la cita. ¿Cuál va a ser cubrir la objeción? ¿De qué se trata? Mira, Juan, precisamente lo que se trata sería un poquito complicado explicártelo por teléfono, pero yo he conocido a una persona, llamando el doctor Emilio Levares, que es una persona experta en cómo uno genera ingresos en esta nueva economía, y él me está enseñando una nueva forma de generar ingresos desde los gastos. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que me puedes acompañar? Dame 30 minutos de tu tiempo para que lo puedas escuchar el lunes a las 7 y media. Ya cerraste la cita nuevamente. O sea, cierras con una pregunta. ¿Tú me puedes acompañar el lunes a las 7 y media para que lo puedas escuchar? Porque el error común en la mayor parte de la gente nueva es que dan demasiada información al nuevo candidato, al nuevo socio, al nuevo candidato. Entonces le hablan de los productos, le hablan del plan de incentivos, le hablan de cuantas cosas hay, y el candidato hace un juicio, y como hace un juicio no llega a la presentación, porque pensó que lo estaba invitando a un negocio de vender productos, porque pensó en que era otro multidivel en el cual él estuvo y fracasó, porque pensó... Piensan muchas cosas la gente cuando le damos exceso de información en la invitación. Por eso manténla simple, sencilla la invitación. El objetivo es traerlo a la videoconferencia. Y si él llega a la videoconferencia, entonces ya en la videoconferencia va a ver lo que es la presentación de la oportunidad. Por eso la presentación el día de hoy, ya en estos medios que estamos viviendo, con todo esto que ocurrido, pues puede ser virtual, y eventualmente cuando todo se restablezca también puede ser presencial. O sea, cualquiera de las dos funciona bien, siempre y cuando se estén dando los pasos. Si no se están dando los pasos del sistema, ninguna de las dos te va a funcionar correctamente, ni la virtual ni la presencial. Lo importante es que puedas continuar con los pasos, los pasos que están establecidos en la guía. La guía te va dando paso a paso. El día de hoy te estamos hablando de la planificación empresarial, pues tú sabes que cuando alguien se inscribe, ¿cuál es el primer paso? Después que se inscribe y está adentro, sacar la cita en la agenda para hacer esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué vas a hacer primero? Descubrir su sueño. Clarificar qué realmente él desea con esta oportunidad. ¿Qué vas a hacer segundo? Establecer una meta para que él pueda ir en camino a lograr la primera meta, que es pequeña, que es el diamante, y ganar los bonos constructores. Y le pones una fecha. ¿Y qué vas a hacer luego? Hacer un compromiso y en que él pueda comprender y entender la importancia del compromiso con el sistema. Con lo que es tener su guía del éxito, lo que es hacer presencia en las actividades y los send builders para ir desarrollando el conocimiento, lo que es sacar un tiempo en la agenda para invertirle al negocio, y ese compromiso emocional que es fundamental, que él lo va a lograr superar y alcanzar. ¿Con qué? Con la lectura de libros, con escuchando audios, desarrollando y creciendo personalmente. ¿Y qué haces luego? Le sacas una lista de candidatos clasificada en cuatro porciones. Lista cálida, lista de conocidos, lista distante y lista de referidos. Y una vez ya has desarrollado la lista, ¿qué vas a hacer luego? Le enseñas a invitar. Un modelito de invitación sencilla, duplicable, sin darle exceso de información, lo concientiza. Es importante que no le hables de productos, que no le hables del plan de incentivo, que no le hables de post-light, que no le hables del multinivel, que lo invita, que venga a conocer a una persona. Y esa persona que él va a venir a conocer, tú la edificas. Es importante que tú tomes tiempo para edificar a tu líder, que va a venir a presentar la oportunidad si tú estás comenzando. Si no eres tú, te lo vas a presentar porque todavía no lo dominas dar el plan. Entonces tienes que edificar al líder que va a presentar. ¿Para qué? Para crear la imagen. Recuerda que la edificación es crear una imagen. ¿De quién? De la persona, del líder que te está apoyando, que tal vez Pedro, que es el que tú estás invitando, para que venga a esa videoconferencia, te conoce a ti. Pero no conoce a la persona de la cual tú estás edificando. Y eso puede crear en la mente de Pedro un nivel de interés, porque a lo mejor te conoce a ti, tú eres su compañero de trabajo, pero dices, ¿de qué negocio me habrá la edificación? Y él gana menos que yo en mi trabajo, en mi trabajo. Pero cuando tú edificas, tú has creado la imagen de alguien que no eres tú, que te está enseñando a ti a cómo participar de esta nueva economía. Por eso el proceso de edificación es fundamental en la invitación, cuando tu offline va a presentar el negocio en esa conferencia virtual. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente.